Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a los Sims 4, en esta ocasión en el modo construcción. Y como habréis visto en el título, vamos con la casa de Resident Evil, la mansión original. Y bueno, tengo que comentar un par de cositas sobre este vídeo, pero bueno, quería empezar aquí en esta escena para que veáis la diferencia del tamaño de la casa simplemente al verla desde fuera. No voy a poner el cursor encima porque me falta una parte por construir y quiero que veáis el producto completo, lo que valdría la casa. Ahí os pondré esa imagen del cursor encima para que vea la cantidad de baños que tiene, las habitaciones y el precio que vale. Así que venga, vamos dentro de la casa y vamos a explicar un par de cositas. Pues ya estamos aquí dentro del solar y venga, vamos a ver esta vista panorámica, esta vista desde arriba, que a mí me encanta esto. Digamos que lo que es la estructura de toda la casa, ya la tendría terminada. Incluso lo que es la zona de alrededor creo que le pega bastante, con este río, un montón de vegetación, árboles al lado. Creo que la zona, el mapa que escogí, pues le pega. Por todas estas cositas creo que le va muy bien. Tengo que decir un par de cosas a medida que vaya enseñando en el vídeo. Lo primero que tengo que decir es que tengo el juego base, no tengo expansiones ni nada. Todo esto ha sido en el modo construcción con el juego básico. Y bueno, también es verdad que la casa se vería un poquito más grande, pero por el tamaño del mapa en el que puedo construir, pues hay pequeñas limitaciones que ya iremos viendo poquito a poco. Aparte de eso, la casa en sí, no solo lo que veis aquí, sino los subterráneos, en total tiene 7 plantas u 8 si contamos con los desván de los tejados. Si este último piso de los tejados lo contamos como un piso. Creo que son 7 en total, aún contando esto. Tendría que volver a contarlos, pero bueno, está en torno a 7 u 8 pisos en total. Y venga, he intentado ser fiel, he intentado recrear la casa lo más fiel que puedo, pero como entenderéis, pues hay ciertas limitaciones, ya sea de espacio o de objetos que no se encuentran para poner en decoración y todo esto. Voy a dar una vista a lo que es la casa alrededor. Ahí atrás me falta un pequeño detalle, me falta poner un tejado. Es que como os digo, la casa no está terminada. Pero venga, ahora en cuanto vaya a zonas que sí tengo terminadas y quiero enseñarosla para que la veáis, pues seguimos comentando cositas sobre la casa. Pues aquí estamos en la entrada, en el salón principal de la casa. La verdad es que, como os digo, he intentado hacerlo lo mejor que he podido. Hay cositas que no he encontrado en los objetos, hay maneras de distribución de la casa, pues que hay que hacer malabares para hacerlo en los Sims 4. Pero la verdad es que, por ejemplo, esta entradita, bueno, el árbol este traspasa las paredes, pero bueno, quitando eso, la entradita, me mola bastante cómo ha quedado. Me recuerda bastante, bastante a la entrada, ¿no? Estos marcos, por ejemplo, no son exactamente iguales. Hay un pequeño desnivel aquí en lo que es la casa original. Bueno, en la original, en la casa del remake. La verdad es que se parece más a la casa del remake que a la original. Hubiese sido un poquito más fácil la original. Tenía menos detalles y tal. Pero bueno, aquí tenemos el salón principal con su escalera, ¿no? Que aquí vendría a dar a este segundo piso, que aquí en realidad es un tercero, ¿vale? Porque hay que camuflarlo como se puede este desnivel, ¿no? Y venga, aquí estamos en un tercer piso que venimos a dar a la parte de arriba que tenemos, pues, el salón, ¿no? Que es muy característico de Resident Evil. Como digo, he intentado hacerlo lo mejor que he podido. Lo bueno de esto estaría muy guapo que yo pudiera, por ejemplo, subirlo a una nube en el juego, como una especie de store del juego, y que vosotros pudierais ver la casa, entrar en ella, visitarla y tal, y que me pudierais dar opiniones, ¿verdad? Venga, aquí a la entrada de la izquierda tenemos el salón mítico de Resident Evil, ¿verdad? Donde encontramos las primeras mesas, la primera máquina de guardar... No, la primera máquina de guardar, no. Creo que era... Sí, creo que había una máquina de guardar aquí también. Por eso puse la máquina de escribir. Aquí tenemos el escudo este, que es imitando, digamos, al escudo que nos encontramos encima de la chimenea. Aquí veríamos el pasillo donde nos encontramos el primer zombie. Lo tengo aquí en pequeñito, ¿vale? A ver si me puedo meter aquí. A ver, a ver, aquí está este pasillito, ¿no? La cámara creo que se pone por aquí. Y aquí vemos el pasillo. Y aquí encontramos al primer zombie, ¿no? Digamos que devorando al tipo. La verdad es que no quiero quitar las paredes. Sé que es un poco incómodo de enseñar. Esto sería mejor enseñarlo con los Sims dentro, pero es carísima ahora mismo, no puedo comprarla. Seguramente en el segundo vídeo, cuando termine de construir, ponga, me invente algo y haga algún recorrido con algún personaje muy parecido de la saga. También tenemos en la entrada, aquí a mano derecha, tenemos este pequeño puzzle nada más empezar para recoger el mapa. Tenemos la entrada al vestidor, la entrada al pasillo. Y venga, esto por enseñar un poco lo que es la entrada, ¿vale? Ahora voy a ir enseñando siguientes escenarios de la casa que creo que me han quedado bastante, bastante bien. Como digo, ponerme en los comentarios qué os parece, si os mola. Y por favor, esto me ha llevado muchísimo tiempo. Esto iba a ser el especial 3... Perdón, el especial 100 suscriptores. Y me ha llevado muchísimo tiempo. Al final se me alargó, hice el directo del Final Fantasy X, que ya sabéis cómo fue, me salió un poquito mal. Pero bueno, luego lo quería hacer por los 18 cumpleaños de los Sims, que fue en febrero, este febrero de 2018. Pero se me alargó y aún no tengo la casa terminada. Así que agradecería que me dijerais si os mola, si os gusta el proyecto. Y una vez que haga esta segunda parte de ver la casa terminada, incluso si os molaría, que mandara aquí algunos Sims, a Kelebra y alguno que otro que se parezca de la saga y haga alguna que otra movida aquí en la casa, ¿vale? Darme vuestras opiniones para seguir adelante con este proyecto. Os lo pido, ¿vale? Porque os digo, me está consumiendo muchísimo tiempo. Y realmente me gustaría saber si os interesaría ver la casa entera, ¿no? Aquí vamos a ver un vistazo. Por ejemplo, esta zona creo que también me quedó bastante bien, ¿no? Esta entrada, que este sería el pasillo del piso de arriba. Entramos por aquí. Tenemos una especie de pasillito con un par de zombies. La puerta azul donde está el puzzle de las armaduras y todo esto. Ahí lo vemos. Entramos como una especie de salita donde podemos guardar y tal. No, mentira. Encontramos el silbato y todo esto, ¿vale? Y en esta zona creo que me quedó bastante, bastante bien. Creo que la cámara se ponía aquí, si no me equivoco. Y tú salías en esta puerta de la derecha. Te ha venido un zombie de ahí y aquí tenemos un pasillito. Creo que esta zona también me ha quedado bastante guapa. Y, como os digo, la verdad es que es una pena que no pueda subirlo a algún lado y que podáis recorrer vosotros mismos la casa y ver de momento lo que tengo. Yo os quiero enseñar lo que mejor me ha quedado, de lo que más orgulloso estoy. Porque hay zonas que digo, bueno, sí, se parecen, pero, joder, no están a lo mejor tan, tan curradas. No me han llevado tanto tiempo. Como digo, la casa es completa. Tenemos casa principal, casa de invitados y la casa del jardín, ¿vale? Hay cositas que tengo algunas más hechas que otras, por eso os voy enseñando poquito a poco. Así que venga, ahora le voy a meter un corte y voy a enseñar alguna que otra zona que creo que me ha quedado bastante, bastante guapa. Esta zona también creo que es muy mítica, ¿no? La parte de arriba del salón donde tenemos este pequeño puzzle de empujar la estatua y estaba sosteniendo una gema, ¿no? Y todo esto venía... También iba a ser muy especial este vídeo porque, claro, como Resident Evil, el remake, fue el primer vídeo que subía al canal, pues por eso quería hacerlo en especial 100 suscriptores, ¿no? Hacer una recreación de la casa, ya que fue ese juego el primero que subí al canal. Y tenemos el piso de arriba que conecta con el salón este de abajo, donde tenemos la mesa y todo esto. Tenemos aquí en la parte de fuera lo que es un pequeño balcón, que es donde está la zona de los perros con el silbato y todo esto. Estas dos puertas que nos conectan a diferentes zonas de la casa. Y creo que me ha quedado bastante, bastante guapo. Como digo, opinar, ponerme qué os parece la casa, qué os parece el proyecto, estaría muy, muy agradecido. Venga, vamos a seguir enseñando cositas de la casa. Venga, ya que había enseñado este pasillo, pues voy a enseñar que creo que me ha quedado bastante bien, ¿no? Cuando venimos por aquí, por esta zona del pasillo, vamos a enfocar bien por aquí, aquí venimos. Tenemos una puerta a la derecha, ¿vale? Que viene a dar a una especie de salita de estar, donde conecta con dos habitaciones. Una habitación que hay como una especie de laboratorio, hay como unos experimentos aquí, que nos encontramos en el juego, en la mansión. Y venimos también a una especie de dormitorio, donde nos encontramos alguna que otra poción, poción, perdón, alguna que otra hierba para curarnos y todo esto. Y al final del pasillo nos encontramos un pequeño saloncito, donde hay una chimenea, y aquí podemos colocar la tablilla de madera, tal, para poder tener el mapa del segundo piso, si no me equivoco, ¿no? Y creo que esta zona me ha quedado bastante bien, como digo, por lo menos la distribución de la casa es la correcta, luego ya puede parecerse más o menos, pero he intentado que se parezca. Si hay un sofá, pues pongo un sofá, una mesa, una mesa, una chimenea. Pero, claro, hay cosas que... Entenderme que soy, no soy programador, no soy nada, simplemente un fan que ha intentado recrear la casa, ¿vale? Venga, seguimos recorriendo la casa y enseñando cositas. Pues esto de aquí sería esta pequeña salita que accedemos en el pasillito principal, ¿no? Donde veníamos a enfrentarnos a la serpiente, ya aún creo que era. Y, bueno, yo he tenido que distribuirlo de otra manera, ¿no? Esta pequeña sala es donde nos encontrábamos un zombie y alguna que otra cosa, y al mover una estantería había una puerta secreta, ¿verdad? Y al meternos por aquí, pues, movíamos un objeto y tal, y encontramos la manivela, creo que era, si no recuerdo mal, había una manivela, o no, mentira, la partitura, un trozo de partitura había aquí, ¿verdad? Y este es el pequeño salón, el pequeño desván, perdón, donde nos enfrentamos a la serpiente. Yo lo he intentado decorar con cosas antiguas, con objetos ahí aparcados, para que se vea un aspecto antiguo y todo esto, ¿no? Pero sería el desván donde nos enfrentamos a la serpiente y donde nos encontramos una de las máscaras, ¿vale? Aquí lo enseño un poquito en alto para que lo veáis. Y, como os digo, la casa todavía está en periodo de prueba, todavía la estoy haciendo, y si os gusta el proyecto, seguimos adelante y perfecto. Este sería el... ¿Cómo os digo? El balconcito donde nos encontramos a uno de los compañeros, y creo que si vamos con Jill, encontramos un lanzacohetes, que todavía no lo he perfeccionado, todavía simplemente es como... Bueno, está ahí, pero todavía no lo he terminado, ¿no? Pero esto sería ese pequeño balcón. Y a ver qué más podemos enseñar. Tenemos... Estas habitaciones... Bueno, estas habitaciones ya las enseñé, pero ahora sin paredes y tal. Esta es la salita de los puzles de las armaduras, que creo que ya la enseñé, ¿vale? Aquí la tenemos un poquito mejor enseñada. Y venga, seguimos. Venga, y volvemos aquí a esta pequeña entrada, que creo que me ha quedado muy, muy bien, la verdad. Ya me diréis vosotros qué os parece. Aquí tenemos una escalerita, ¿vale? Que veníamos a dar al piso de abajo, si recordáis, ¿de acuerdo? Y venimos aquí, a esta pequeña zonita. Aquí era donde Wesker nos dejaba balas y Barry también. Teníamos nuestra zona de guardado. Teníamos nuestro baúl para guardar cosas. Y teníamos esta puerta, que era la puerta del pomo que se caía. No sé si lo recordáis, ¿vale? Y veníamos a esta zona, que esta zona estaba muy, muy bien. Tenemos una pequeña puerta, que era la de los Spencer, si no recuerdo mal. La puerta al patio, que no era exactamente así la distribución, pero ahí es lo que comenté al principio, que por tamaño de solar, pues no he podido a lo mejor hacer... He intentado manejarme ahí como he podido, ¿no? Aquí tendría que girar a la derecha al pasillo y entraríamos a la puerta del patio. Pero bueno, aquí tenemos una puerta que viene a dar a este puzle donde están los cuervos y donde tenemos estos cuadros y tal, donde se nos abre una puerta que viene a conectar directamente con el jardín, ¿no? Y creo que ha quedado bastante bien. Me faltarían poner los cuervos por ahí, pero no me ha quedado mal, ¿no? ¿Vosotros qué opináis? Y venga, venimos por aquí, seguimos por el pasillo hacia atrás, tenemos una puerta grande y aquí conectamos, si recordáis, con un pasillito que teníamos un par de puertas. Esta puerta de aquí que nos venía a dar a una habitación, que era una habitación trampa directamente, que no había nada. No había nada, entramos en esta habitación de aquí, que era como un pequeño salón, y aquí podíamos intercambiar la escopeta rota o coger la escopeta que había ahí expuesta, ¿no? Teníamos ahí una pequeña chimenea, algún par de objetos y tal, y al salir, pues nos encontrábamos con la habitación trampa, que si íbamos con Gil, pues Barry nos salvaba. Seguimos por aquí, teníamos una puertita que nos iba a dar a un patio donde encontrábamos un químico y alguna que otra planta y veníamos a dar a una puerta, que es esta de aquí, que venía a dar al mítico pasillo con estas cositas de aquí. Bueno, y el baño, claro, es verdad, había un baño aquí, que es que no lo había comentado, hay un baño aquí donde tirábamos de la cadena y tal, y creo que salió un zombie, si no me equivoco, o Gil vomitaba o algo así. Y aquí había un pasillo donde los perros entraban por las ventanas, ¿recordáis? Voy a intentar poner... Ahí está, creo que así mejor. Este pasillito donde los perros entraban y tú tenías que mover estos... estos guardarropas para encontrar algo de munición y tal. Y aquí venían los perros, ¿verdad? ¿Os acordáis? Que ya conectaba directamente con esta habitación que era la que enseñé al principio, con el puzzle este para encontrar el mapa. Tenemos el vestidor, que no lo enseñé antes, con su puerta secreta. Si os pasasteis el juego y esto es una habitación secreta, os podéis cambiar de traje. Aquí estamos viendo... Como os he dicho, he intentado ser fiel a lo que era la casa, ¿vale? Ahora decirme si os gusta o no os gusta para seguir adelante con el proyecto. Y venga, alguna cosita más que creo que me ha quedado bastante interesante. Esta zona de aquí, ¿vale? Que era la habitación del piano. No es exactamente igual, pero bueno, recordad que había un barcito, estaba el piano, era un poquito más grande, había una compuerta que se abría, pero por tamaño no pudo hacerla exactamente igual porque, como recordaréis, el pasillito venía a dar... Ah, mira, aquí se me ha olvidado pintar ese trozo de pared. Pero el pasillo venía a dar unas escaleras. Aquí las vemos, ¿verdad? Qué mal rollo de escaleras. Aquí las tengo. A ver si puedo acercarme. Y sabéis a lo que venía a dar, ¿verdad? A una cocina. Venga, vamos a verla, a ver qué tal está. Bueno, pues aquí estamos y veníamos a dar a la cocina, ¿verdad? En el piso de abajo. Por eso digo, tiene subterráneos, tiene incluso lo que es el laboratorio, pero quiero ir enseñando poquito a poco lo que es toda la casa, ¿no? Os recordáis que en este pasillo, si veníamos y bajábamos la escalera, dábamos a una especie de cocina que tenía ahí de otras unas neveras, un ascensor, ¿no? Había una puerta que, bueno, ya sabemos que conectaba con una zona un poquito más adelante de la casa, pero de momento no lo tengo, ¿vale? Como digo, la casa está en construcción. Contadme si os mola el proyecto y si os gusta lo que estáis viendo y puedo hacer una casa completa, poder enseñárnosla toda en cada sitio que hay del mapa, pues recrearlo, ¿vale? Porque es que me está costando muchísimo, muchísimo tiempo. Por eso prefiero enseñar lo que tengo y si os gusta, seguir adelante. Venga, seguimos con más sitios, con más zonas de la casa. Aquí tenemos la casa del jardín y la he hecho muy sencillita, muy pequeñita, ¿vale? No tiene esta distribución, pero bueno, más o menos he metido lo necesario, ¿no? Tenemos que pasar el puzzle de la piscina antes de poder llegar a esta sala del jardín y por espacio, pues, no he podido ampliarla o meter ese recorrido a la casa del jardín. Tenemos nuestra chimenea, tenemos nuestra cama, que quedamos aquí dormidos cuando nos dejan inconscientes, ya sabemos quién, si hicimos el juego del juego. Tenemos aquí nuestra máquina de escribir, nuestro baúl para guardar nuestras cosas y una entrada secreta, una escalera, que el juego está un poquito más oculta, pero bueno, yo he tenido que hacerlo así, que nos conecta con otra zona de la casa. Y bueno, esto sería la casita del jardín que he hecho, ¿vale? con lo que es la zona de la piscina, que tenemos que vaciar la piscina antes de poder entrar a esta zona. No, mentira, esto era la segunda mansión, exactamente. Esto era para... porque esto también me conecta con la segunda mansión. Esto no lo puse específicamente para entrar a la zona del jardín, pero bueno, como os digo, por espacio, pues dije, bueno, pues vaciando la piscina puedes entrar en un sitio y en otro, ¿no? Como os digo, por espacio. Esta sería la zona, la casita del jardín. Y venga, vamos a ver alguna que otra cosita más. Esta habitación, que es cuando conseguimos la llave de los Spencer, si no me equivoco, pues entramos en esta pequeña salita con apenas una silla, apenas un escritorio y alguna que otra cosita. Pero bueno, está bien recrearla con un par de estanterías y tal. La estatua es cosa mía, esto no existe en el juego, pero bueno, por poner algo diferente, por poner algún detalle. Y esta es la sala, la sala de los Spencer, la habitación Spencer. Bueno, y creo que por aquí voy a dejar el vídeo. Creo que ya he enseñado un poquito la casa, hemos visto el exterior, un poco el interior, estas zonas que creo que han quedado bastante bien, ¿vale? Y como os digo, esta es una, la primera parte de esta casa de Resident Evil. Si os gusta el proyecto, les sigo dando caña y poquito a poco iré enseñando más, ¿vale? Hasta, hasta tenerla construida. Yo creo que en una parte más ya la tendré construida y haré una parte extra recorriendo con algún personaje que se parezca a alguno de Resident Evil, recorriendo por la casa una vez que la haya comprado y todo esto, ¿no? Así que si os gusta, pues darle amor al vídeo y, bueno, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.